Muchas gracias. Estamos llegando a los últimos días del año y siempre estamos ya con las actividades de la Navidad, del Año Nuevo, y también el Gobierno haciendo el balance de este año de trabajo y de los años que se han venido acumulando, porque el Gobierno trabaja con metas anuales, con metas quinquenales, o sea, de cinco años, y con metas de largo plazo. Es así como tiene que construirse el país. Y queríamos venir a saludar el programa Ponte en Carrera, porque yo recuerdo cuando era colegial, en cuarto o quinto de secundaria, no hace mucho, por si acaso. Ya, está bien, hace bastante tiempo. Entonces, en esa época había, a los de quinto año que salíamos para terminar el colegio, había los cursos de orientación vocacional. Entonces, nos llevaban donde un psicólogo, donde nuestro profesor de orientador o tutor, y de acuerdo a la entrevista nos decían, tú puedes ser para esto, tú sirves para lo otro, y tú sirves para otra cosa. Y de esa manera, salíamos del colegio con una información muy, pero muy limitada. Ponte en Carrera, a diferencia de esto, les permite a cada uno, a través de un ordenador, de una computadora, ingresar a una web, y poder ver cuáles son las carreras, y en qué consisten las carreras, para ver si nos gusta o no nos gusta. ¿Cuánto está pagando la empresa privada? ¿Cuánto está pagando el mercado laboral por una carrera? Al principio, los primeros años de carrera, ¿cuánto es lo que se paga? Además, además de eso, ¿cuáles son las universidades que permiten colocar a sus profesionales con mayor facilidad en el mercado laboral? Esos son elementos que hace años yo no tenía. Y cuando salíamos, los chicos en esa época, salíamos más ciegos de lo que pueden salir ustedes. Por eso, Ponte en Carrera es un cúmulo de informaciones que les permite a ustedes tomar decisiones más acertadas. Y eso es lo que queremos. Y además de esto, Ponte en Carrera es una plataforma de información que nos permite seguir alimentando de información a los futuros profesionales. Porque, ¿quién sabe en qué consiste la carrera de Ingeniería de Minas? O Biología, o Profesor. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer los primeros años de su trabajo? ¿Qué van a hacer? Entonces, Ponte en Carrera debe darle esa información a cada uno de ustedes. Ponte en Carrera no distingue varones de mujeres. Porque en el mercado laboral tiene que ser así. No puede haber distinción de género. Ponte en Carrera no debe distinguir si alguien postura de un colegio o sale de un colegio de la sierra, de la selva o de la costa. Porque todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Ponte en Carrera debe ser una plataforma horizontal para cada uno de ustedes que quiera hacer una carrera superior, ingresar a la universidad y ser profesional. Eso es Ponte en Carrera. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que hoy día estamos trabajando duro para mejorar la educación, la calidad de la educación, para darles a ustedes más oportunidades. Sistemas como Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Braem, son herramientas que nos permiten acceder a una carrera de manera gratuita en base al compromiso en el estudio. Es por esto que quiero decirles a todos ustedes que Ponte en Carrera ayuda a generar puestos de empleo de calidad. Más allá de lo que puedan decir algunos gremios en el país que dicen que se cae el empleo. El empleo no se está cayendo. Lo que tenemos que hacer nosotros es mirar con optimismo el futuro, creer en nuestro país y sobre todo tener confianza en nosotros mismos. Ponte en Carrera ayuda a tener confianza en nosotros mismos en base a la información que les damos. Muchas gracias a todos ustedes y un feliz año para todos.